La búsqueda de un rival digno para Saúl Canelo Álvarez, de cara a su próxima pelea en mayo de 2025, ha sido tema de debate y especulación en el mundo del boxeo. Durante las últimas semanas surgió el nombre de Chris Uvank Jr., el boxeador británico y campeón mundial y veo del peso medio como uno de los posibles contendientes. Sin embargo, el entrenador de Canelo, Eddie Reynoso, desestimó esta posibilidad, argumentando que Uvank Jr. había complicado las negociaciones en intentos anteriores, lo cual lo dejó fuera de la lista de potenciales rivales. Eddie Reynoso aclaró en una reciente entrevista con el periodista Dan Rafael que, aunque Uvank Jr. había sido considerado para enfrentarse a Canelo en septiembre pasado, las negociaciones se vieron frustradas por las exigencias y las actitudes del británico. Es totalmente falso que Uvank esté en los planes para mayo. Uvank tuvo su oportunidad de pelear con Canelo en septiembre, y lo único que hizo fue complicar las negociaciones. No volveremos a contactarlo para una futura pelea, afirmó Reynoso con contundencia. La oportunidad perdida para Uvank Jr. es significativa. Tras su última pelea el 12 de octubre ante Camille Seremeta, el británico mostró interés en medirse con el mexicano, sobre todo considerando que el mercado del boxeo no ofrece muchos rivales de renombre en la categoría de los supermedianos. Incluso, Uvank llegó a expresar que el enfrentamiento con Álvarez sería algo increíble por la combinación de sus estilos y personalidades. Después de Benavides, no quedan muchos nombres emocionantes para los fanáticos del boxeo. Canelo y yo seríamos una combinación increíble. Somos dos personalidades muy diferentes y tenemos trayectorias opuestas. Sería muy divertido, aseguró Uvank, demostrando su entusiasmo por la posible contienda. No obstante, la última actuación de Uvank ante Seremeta dejó algunas dudas. A pesar de ser parte de la cartelera preliminar de la función estelar de Artur Beterbiev y Dimitri Bivol, la pelea de Uvank no logró convencer ni al público ni a los expertos. El británico venía de una inactividad de 13 meses, lo cual se notó en su rendimiento. A ojos de Reynoso, esto fue un factor más en la decisión de no incluirlo en los planes para la siguiente pelea de Canelo. Mientras tanto, el equipo del campeón mexicano sigue analizando otras opciones. Entre los nombres que suenan están el campeón indiscutido de los semicompletos, Artur Beterbiev, y una posible revancha contra Dimitri Bivol. Ambos boxeadores representan un desafío complejo para Canelo, especialmente porque para enfrentarlos tendría que subir a las 175 libras, lo que significaría una diferencia de peso considerable respecto a su categoría habitual. La posible pelea contra Beterbiev o Bivol también responde a las críticas que han surgido en torno a Canelo, quien ha sido cuestionado por supuestamente elegir rivales con menor riesgo para mantener su estatus en la división de los supermedianos. Con Canelo en la cúspide de su carrera y en búsqueda de consolidar su legado, la elección de su próximo rival será crucial para satisfacer tanto sus intereses deportivos como los de sus fanáticos. La posibilidad de enfrentar a Beterbiev o Bivol no solo le permitiría a Canelo probarse contra algunos de los mejores boxeadores actuales, sino que también le daría la oportunidad de acallar las críticas sobre su supuesta selección de rivales. Por otro lado queda claro que Canelo busca peleas que representen un desafío y le brinden mayores logros en su carrera, en lugar de encuentros que solo busquen beneficios económicos.